Su padre, Roberto Pettinato, fue director general de institutos penales, después del golpe militar de 1955 que instauró la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Su familia debió exiliarse en Ecuador, debido al exilio de sus padres. Nació en la Embajada de Ecuador en Buenos Aires el 15 de diciembre de 1955. Su madre Clara Anderson de FIACN, 1926-23 de mayo de 2006, ferviente admiradora de Eva Perón. Se casó con Roberto Pettinato, creador de la Escuela Penitenciaria de la Nación y funcionario del un grado y segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Su padre tenía 47 años cuando Roberto nació, cuando se instala en el poder la dictadura autodenominada Revolución Libertadora en 1955. El matrimonio debió refugiarse en la Embajada de Ecuador en Buenos Aires, donde nace Roberto hijo. Estuvieron tres años en Ecuador, para luego recalar en Perú y después en Chile. Lugares de exilio, de las coronas recibidas por la noticia del fallecimiento de la mamá de Roberto Pettinato. Se destacan la de la Escuela Penitenciaria de la Nación y la del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. Esto se debe a que Roberto Pettinato era un destacado penitenciarista a nivel nacional e internacional, que erradicó los viejos trajes a rayas, la cárcel de Ushuaia y logró que Argentina tenga una participación destacada en la Convención de Ginebra sobre Reglas Mínimas de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1947. Al respecto del exilio de su familia Pettinato recordó, lo que vino después de Perón fue horrible. Aramburu y Rojas, que gracias a Dios murieron y están en el infierno. Son los tipos que exiliaron a mi familia y mataron gente a mansalva. Fue la gran dictadura militar. Después fueron perfeccionando la maldad. Aquella era bombardeemos y tomemos el poder. Eran unos tipos horribles. Después siguieron siendo horribles pero se perfeccionaron. Era una época en la que te echaban del país.